Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo en su familia y en su casa y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndole las manos y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta historia humana, ¿verdad?, en la que se va realizando y se va desarrollando la historia de Dios. La encarnación. Ya estamos en este domingo, ¿verdad?, este domingo que ya es el décimo cuarto del tiempo ordinario. Toda esa primera lectura ya del libro de Ezequiel que nos llamaba a entender que dentro de esta historia humana, la nuestra, de todos los días, es donde Dios se encarna. El Espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie. Quiere decir que con la fuerza del Espíritu, el fuerza de Dios, es que nosotros vamos a comenzar también a predicar, a anunciar, a dar el mensaje de salvación. Así es que tenemos que pensarlo bien, tenemos que verlo bien, cómo el Señor actúa en nosotros y nos da esta fuerza para poder cambiar tantas situaciones que vivimos en nuestra existencia. Pero recordemos, queridos hermanos, que dentro justamente de esta encarnación de esta vida, la segunda lectura, por ejemplo, que escuchamos de Pablo aquí que medio se está quejando y dice justamente para no envanecerme, para no enorgullezarme y decir Pablo mismo, imagínense que yo diría que es, y dice lo del Evangelio, el mayor nacido de mujer, no hay hombre mayor nacido de mujer que Pablo, ¿verdad? Y entonces habla aquí que tengo una espina clavada en mi carne. Y esto es, tres veces le pedí al Señor que me librara, pero él me responde, te basta mi gracia porque mi poder triunfa en la debilidad. Apeago la encarnación. Yandego, yarekose, yo creo que era muchas debilidades, muchos pecados, cualquiera de nosotros. Pero, si le tenemos ahí al Señor enfrente y somos sinceros con nosotros mismos, Entonces, amóntema. ¿Por qué? Y porque continúa el orgullo. Él, Pablo mismo dice, para no enorgullezarme, para que yo no crea que yo sé todo, Hay muchas actitudes así, hermano, ¿eh? Porque se hace hindú, se hace hindú, se hace visitar, se inventa la gente grande. Y así es que, nañañón, botemos, hay por lo menos, obviamente. Y muchos de nosotros puede ser que lo llevemos también impreso, impreso, impregnado en el corazón, hasta inconscientemente, Ese no querer escuchar al Señor, no querer escuchar el Evangelio del Señor, No querer comprometernos con la palabra del Señor que nos transforma y que nos cambia. Bueno, y desde aquí entonces, queridos amigos, podemos entender el Evangelio, Porque es la misma temática. Jesús dice, ¿verdad?, en este momento, Un profeta, dice terminando, es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Queridos hermanos, muchas veces nosotros, Le queremos achicar, Y así después queremos orgullecernos, como decimos, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, yo escuchaba a la persona, Que, pío, yo soy tal cosa, Entonces, no es aquí acumulación de conocimiento, La vida cristiana, La persona, como nosotros decíamos antes, ¿verdad?, Ese famoso aranducatil, ¿verdad?, De nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros padres, Palabra de honor, ¿verdad?, Palabra de honor. Lo que te decían ellos cumplían, queridos hermanos. ¿Por qué? Y porque dice, están despreciando simplemente porque están mirando su origen humilde. Pero la encarnación, si es por eso, mirar a Jesús, ¿Dónde nace? Jesús nace en una batea. Jesús nace desde un origen humilde. Dios. Entonces, que deja, nada más y nada menos, Que su propia condición, y se anonada, Lleva a hoy, que añade a Betebe, El hecho de tomar, nomás, luego ya nuestra propia carne, De hacerse parte de nuestra historia, Eso luego ya es fenomenal. Es una renuncia total, ¿verdad?, Como nosotros decimos. Apeago le añade, yaro, yapo a gina, ñanendie. Y entonces, el Señor que viene, se encarna, Entra y ahora nos está diciendo, Bueno, escuchemos, Él viene, Pero dice que no pudo hacer grandes milagros ahí, Fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos. Y Jesús mismo se asombraba de la falta de fe. Así es que dice, Nos falta fe, o estamos bien en este camino de nuestra fe. Nos falta acrecentar nuestra fe, adherirnos más al Señor, Para que podamos tener esa fuerza, Y creamos, Dios se manifiesta aquí, A través de mis padres, a través de mis abuelos, A través de la palabra de Dios, A través del compartir los principios y valores del Evangelio en mi sociedad. Que así sea.